¡Gracias! ¡Uhhh, se nos ha hecho un viaje que se hace la aeropuja! Hay montañas bien. Hay muy bonita. Y pille pues parceros que nos vinimos para la isla de la Reunión, una isla perteneciente a Francia, que se encuentra a aproximadamente unos 10.000 kilómetros desde la ciudad de París, a más o menos unas 11 horas de vuelo. Y bueno, que vamos a conocer juntos. Es mi primera vez acá y vamos a mostrarles un poquito de lo que veamos en este espectacular lugar. Y este se llama el Mercado de Saint Pierre. Es uno de los mercados más conocidos y populares de la región, porque pues tienen una gran variedad de artículos y cosas para comprar. Y bueno, se abren normalmente los zapos. ¡Gracias! 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 Y pille pues, acá en Saint Pierre también está la boutique, la tienda de uno de los artistas grafiteros más conocidos en el mundo. Aquí en Francia se conoce mucho, se llama Gusu Y tiene unas figuritas especiales en las que pinta pequeños muñequitos Entonces vamos a mostrar un poquito Y les voy a mostrar, de pronto ustedes reconocen alguna Porque en Colombia también hay grafitis de él Y pille pues, los Gusus son unos personajes naranjados sin rostro Que se encuentran grafiteados en muchísimas partes del mundo Desde Corea, África, Chernobyl hasta en Colombia Se encuentran de estos personajes y son creados por un grafitero llamado Jace Que es un grafitero francés que se encuentra radicado acá en la isla de La Reunión Oiga y pille pues, también hay una aplicación para ellos Para que usted pueda hacer una casa de Gusu a nivel mundial Pille pues que hoy nos vinimos a hacer un recorrido por unos túneles de lava Debido a que aquí en La Reunión hay uno de los volcanes más activos del mundo Que se llama El Pitón de la Fornis Y ha creado unos túneles donde se puede hacer un poco de espeleología Y pues, marchar y conocer un poco al interior Así que vamos a mirar y conocer un poquito lo que veamos Les voy a mostrar Y estoy un poquito como ansioso Porque es la primera vez que hago algo como esto Y si pillan hacia allá Se van a ver algunas cositas como blancas Y es por ahí por donde ha corrido la lava En las veces que ha hecho erupción el volcán Este volcán no es un volcán explosivo Pero sí es un volcán que suelta lava Un volcán De lo que a nivel mundial Si hablamos de un volcán que se trata de un volcán que hacen las ventanas y des colas de lave, y necesitan de lave a 1200 degrés. Pues ya se seleccionan ya ya. Y por lo menos de volcans que tienen la capacidad de crear un tunnel. Hawaí, un gran promotor. L'Islande, Réunion. Hay tres destinos que producen enormemente de tunnels de lave. Luego hay algunos volcans que en hacen algunas excepciones. La Correa del Sud, el Japón o el Etna va crear algunos de los tunnels. Por lo que en esta belleza, no es suficiente. Es decir, que lave a 1200 degrés, es la base para crear un tunnel. Y para crear lo que vamos a ver, va a necesitar un juego de compresión de gaz y otras formaciones que van a ir a dentro, para crear la belleza. A mí, los tunnels de la Réunion, yo conozco un poco más de 100. Con una belleza visuelas, hay más de 3. En realidad. Pues lo que nos acaban de explicar, es que esta lava que ven acá, esta que se ve así, es la lava que produce los tunnels de lava, y es a más o menos 1200 grados centígrados de calor, lo que hace que esa lava se vuelva así. Esta otra es como más rocosa, es porque son pedazos como gruesos, que empiezan a girar, a saltar, y no son de tanto calor como en la otra. Y nos explican que hay 3 lugares en el mundo, que son los que normalmente producen esos túneles de lava, entre esos está Hawái, y esta isla que es la Réunion. Bueno, vamos para adentro, vamos a ver qué hay allá adentro, debajo de la tierra. Oiga y pille, el Pitón de la Fornis, es un volcán que lleva en la isla más de 500 mil años, y está considerado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Este volcán tiene más de 2600 metros de altura, y normalmente cada año hace erupción. Y pille, pues, acá en estas cuevas no hay eco. Es un poco raro, pues, de que uno esté en una cueva y no haya eco, y por eso aquí no pueden existir murciélagos. Si usted tiene fobia a los murciélagos, pues ya sabe, acá puede venir tranquilamente, porque como los murciélagos seguían por los sonidos, pues aquí no hay eco. Parse, súper buena la experiencia, se conoce bastante. Primera vez que hago esto, y la verdad me gustó. Si vienen por acá, vale 50 euros, la entrada del recorrido dura más o menos 3 horas, y pues, conoce un poquito sobre el tema de la lava volcánica y todo ello, y creo que es interesante, y vale la pena, porque es súper bonito ver los colores que forma la magma dentro de la tierra. Otra cosa a tener en cuenta, y es que adentro de las cavernas hace bastante calor, y pues, es un calor húmedo, y en muchas ocasiones te va a tocar pasar a gatas en cuatro patas, porque las cavernas se vuelven más estrechas, pero bueno, es una buena experiencia. Si sufres de claustrofobia en algunos momentos, puede que te sientas agobiado, pero de resto, me parece una experiencia muy buena. mucho chica. ¡Viva la cavernas! ¡Viva la cavernas! ¡Viva la cavernas! oiga y pille pues esta es la iglesia de notre dame de lave y cuenta la leyenda que cuando el volcán hizo erupción trajo la lava por toda la calle hasta llegar hasta la iglesia y lo único que no tocó fue la iglesia la lava cayó a todo alrededor pero nunca tocó la parte de la iglesia y eso es lo que cuenta la leyenda pero la noticia de la erupción del volcán de 1977 lo que dice es que si entró la lava hasta la iglesia está dentro de la iglesia lo curioso es que se detuvo antes de llegar al altar un lugar donde se hace mucho de la iglesia